Buenas tardes, muchas gracias. En Nicaragua se encuentran en desacuerdo el sector ganadero con la industria cárnica. Ahora el tema de discusión es el precio del kilo de carne en Canal Caliente. De acuerdo con información del dirigente de la Federación Nicaragüense de Ganaderos, manifestó que es una situación que crea inestabilidad debido a que los productores necesitan generar ingresos, como también mantener el ganado, que en este momento sufre una situación bastante difícil. Debido a que el cambio climático ha provocado que los pastos se sequen. Y de acuerdo con el dirigente sindical, es una situación que se viene repitiendo, porque el año pasado tuvieron un problema similar en lo que los mataderos bajaron el precio del kilo de carne. Y en ese sentido los productores no están dispuestos a seguir entregándole ganado a la industria cárnica, mientras no le suban el precio por animal, por res vendida. Las consecuencias para el sector ganadero son bien graves en este aspecto. Porque está ante una situación en que estamos en un verano, la cuestión de los pastos realmente están bien cortos para esta época. Entonces el productor ganadero está viviendo una situación difícil con la esperanza de que su situación pueda cambiar en cuanto a lo que es el precio del ganado. Y que cualquier tipo de negociación que se vaya a hacer, digamos, que sea con los mataderos, pues va a ser una negociación entre el ganadero y el mismo matadero. Sin embargo, el productor ganadero resiente toda esa situación, digamos, que se está presentando en el campo, porque son ellos los que toman la decisión a quién pagarle bien y a quién pagarle mal, realmente. Y en ese aspecto, digamos, el productor ganadero, con los niveles de inseguridad que hay en cuanto a lo que es el precio, precisamente ellos están reteniendo ganado, digamos, en su zona. Porque yo creo que esa inestabilidad nos está afectando a todos. Al mismo país en que se han bajado las exportaciones, a los empresarios, porque realmente el sacrificio de ganado que ellos están teniendo también ha disminuido, y el productor ganadero que también está reteniendo ganado, a él también le está afectando. Entonces aquí estamos perdiendo todo. En este país, el 80% de los productores ganaderos son pequeños y medianos productores ganaderos, y ese sí está sufriendo realmente con los precios bajos que le están pagando por parte de la industria al mismo ganadero. ¿Y el consenso que buscan, de cuánto sería en promedio el precio que buscan para todos? Yo creo que sería una cuestión de ponernos de acuerdo a través de una norma técnica en que tendría que ver, digamos, con las exportaciones de ganado que se están haciendo aquí en el país. Según datos del Centro de Trámites de Exportaciones de Nicaragua, solo en el mes de enero, las ventas al exterior de carne cayeron en más del 20% en volumen y un poco más del 30% en valor. Con este reporte volvemos a los estudios centrales de CB24 Noticias.